...conciencia, ayer por la tarde tuvimos un incendio bastante importante con víctimas de gravedad y gente que falleció en el lugar y bueno, a pocas horas en la madrugada, precisamente a las 1 y 45 de la madrugada bueno, tenemos el llamado sobre otro incendio en otra casa que estaba sobre calle Italia a la altura del 1.030, 1.040 bueno, he llegado al lugar, nos encontramos con que había unos departamentos que hay gente que alquila, que le da utilidad a esos departamentos que hay dos que dan sobre la vereda y dos posteriormente de los cuales, quien se inició el foco, no había nadie viviendo cosa que el de al lado que lo dividía una pared y una puerta bueno, pudo, no sé si visualizar o sentir algún olor o algo y bueno, digo parte de aviso, bueno, llegado al lugar nos encontramos como que el ambiente ya estaba en su totalidad incendiado cosa que esos departamentos están incomunicados entre sí por el mismo techo y el cielo raso, que eso fue lo que ambos domicilios tengan serios problemas, ¿no? ¿Saben cómo se inició el fuego o todavía no? No, no, son cosas que todavía se está averiguando, se está buscando información y bueno, obviamente que no pudimos hablar con la persona que supuestamente vivía dentro de esa casa, así que bueno una vez que tengamos informaciones son cosas que vamos a seguir procesando para cerrar el informe, ¿no? De la vivienda de al lado tuvieron que rescatar a dos perritos Sí, sí, uno de los dueños estaba muy desesperado porque bueno era un cachorro muy chiquitito que no podía defenderse solamente lo escuchábamos y bueno, una vez que pudimos ingresar porque realmente había mucho humo, había mucho olor y una vez que pudieron ingresar el chico con la respiración adecuada bueno, pudo encontrarlo y sacarlo a uno inmediatamente con vida y el segundo, si bien estaba en un lugar donde no había tanto riesgo pero bueno, también tomamos los recaudos y los sacamos sano y salvo, ¿no?